También a la autoridad local, al alcalde auxiliar, COCODE y todos los que componen las diferentes comisiones en esta querida aldea. Luego también me permito saludar a las bellezas, a su mera, ¿verdad? En esta oración tenemos a la reina, a las madrinas, y de verdad que nos complace mucho verles acá. Y a la reina local, por supuesto, que también esto viene a adornar esta tarde de cenar. Y a ustedes, queridos padres de familia, madres de familia, jóvenes, es una palabra bonita. Y yo siempre he dicho que Pazún cada día va desarrollándose en los diferentes temas. Y en este caso, en el tema cultural, en el tema de las tradiciones, en el tema que cada día nosotros queremos resaltar y demostrarle. No solo aquí a nivel no cabe chiquiacún, sino a nivel municipal y a nivel nacional. Y tal vez cabe decir, a nivel mundial. Solo quiero dejarles un pequeño comentario. Precisamente, parte ya de la madrugada de hoy, ingresé acá a Guatemala, representando a nuestro querido municipio, en Norteamérica. Estuve en diferentes oficinas en Washington. Pero entre todo esto, lo que sí resalté, lo siguiente. Las costumbres, las tradiciones, el traje típico de la mujer pazzunera, el corte. Y yo les decía, este es el orgullo de Pazún. Este es el orgullo, podríamos decir, de Chiquiacún. Y esto, cada día, quisiéramos que cada día se fuera fortaleciendo, pero muchas veces, como que se va debilitando nuestras tradiciones. Incluso me decía, alcalde usted habla en Caxiquel, también dígan unos saludos en Caxiquel. Entonces, estamos promoviendo nuestra tradición, nuestra cultura. Todo lo que nosotros hacemos todos los días, lo estamos tratando de llegar a otros pueblos, a otras naciones. Por eso es que, en esta tarde, yo quiero felicitarles, queridos amigos. Decirles que vayan promocionando, que vayan mejorando esta actividad cada año. El año pasado, precisamente, les decía, que las Camerias empezó también con la elección de su reino. Y los estoy apoyando. En el sitio, también, están eligiendo a su reino. Y eso es importante, ya no es un asunto de nombramiento, sino que hoy, que tengo la oportunidad de ser parte del jurado calificador, definitivamente una tarea, desde ya pronosticamos, va a ser una tarea un poco difícil. Pero primero Dios, vamos a salir a Maltes.